He leído 3 veces mi nombre Y son textazos Nadie escribe O sea Cuando escriben textazos Nada bueno puede salir de ahí Con leoncito pues León es hierro Pero no podemos jugar con este Ah no es bronce 3 Apunta a subir a A plata Sube a plata Y vamos a tener que vernos Obligados a jugar con él Soy de la idea De subir a primero A platino Antes de que suba a plata Para ya no poder jugar pues Hay que subir rápido Una carrera contra el reloj Más mal Más mal Me ha cargado Cuánta tiempo